La taxista se duerme al volante y acaba su marcha estrellándose contra un local de venta de comidas ubicado en el sector de Conapi en Masaya. Una adolescente de 16 años resultó lesionada. Martín Orozco nos informa. Con lesiones leves resultó la adolescente Marta Lorena Flores de 16 años, la que fue impactada por un vehículo taxi conducido por Jesse Dixon, quien aduce haber dormido por unos instantes al volante. Provocando que se saliera a la vía, yendo a impactar a una caseta donde se encontraba la joven junto a su madre, ganándose el pan de cada día. Yo siento que seré luego en un segundo, en un segundo seré. Subí en la andena y yo siento como si mi piel lo tocó el acelerador y ese fue lo que entró ahí. En tantos testigos aducen que el conductor del transporte selectivo manejaba a velocidad temeraria y presuntamente bajo los efectos de licor, al igual que esperan que se haga responsable de los daños ocasionados en su negocio. Venía rápido y se venía todo. Dice el que se durmiendo a su vida en el puente y se metió ahí y se pasó llevando aquellas casetas. Botó todo eso ahí. Que se quería mover y que no se puede ir de aquí. Él tiene que pagar todo eso, dueño ahí. Yo pegué el brinco y todavía me logró golpear la mitad de mi cuerpo. Y una clienta que estaba también en el negocio y a la niña que se la pasó llevando. Desde que él se bajó del carro ha estado comiendo chiquito. Él dice que solo es de pelo, pero si fuera de pelo no anduviera masticando chiquito. Miembros del cuerpo bombero atendieron a la lesionada, quien fue remitida al hospital Humberto Alvarado para ser valorada por médicos de turno y descartar cualquier tipo de fractura. Hecho que sucedió en el kilómetro 29 de la carretera Masaya-Granada, entrada con API. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Acción 10, Martín Orozco.